¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si este partido lo perdemos o lo empatamos, vamos a tener que descartar el ícono Prime más costoso de toda la plantilla. Así que nada, quédense hasta el final a ver cómo nos va. Tenemos que ganar sí o sí, porque si perdemos hay que descartar el ícono Prime. Vamos entonces a comenzar con la portería de este full ícono Prime. Es un full ícono Prime barato y chetado. La mejor opción, bueno acá solo tenemos dos ícono Prime. Bardersar, 145 millones, 110 o Smeishield, 109 por 38 millones de monedas. Vamos a fichar a Smeishield, gente. Está regalada de precios esos jugadores de 109, 110. Se fueron al suelo, estos ícono Prime porque lo regalaron. Así que vamos a tener a Smeishield en la portería. Lo fichamos por 39 millones de monedas. Para las dos defensas centrales, gente, acá ícono Prime. Tenemos acá por acá a Desaily. Tenemos a Deboer y tenemos al señor Nesta. Estos son los tres íconos Prime que tenemos por acá. Bueno, tenemos a Fernando Hierro, pero este ícono Prime ya es muy viejo. Así que, gente, vamos a aprovechar el bajón del mercado. Y miren las tres cartas, lo regalaba que están. De Sely, 10 millones de monedas. Esto es un regalo, 10 millones de monedas por un ícono Prime. Vamos a ver si todavía cumplen, eso es lo importante. Están muy baratos, pero vamos a ver si todavía valen la pena a estas alturas de la temporada. Y el señor Nesta, 16 millones de monedas. Es que me parece un regalo. Ya tenemos nuestros dos defensas centrales íconos Prime regalados de precio. Para los laterales, gente, filtramos acá por lateral derecho y lateral izquierdo. Por el lateral derecho tenemos por acá a Puyol, como por 46 millones de monedas. Tenemos acá a Fu por 60. Pero, gente, es que tenemos a Carlos Alberto por 31 millones de monedas. Carlos Alberto, regalada de precio. Así que, vamos a ficharlo. Y por la izquierda, gente, nos vamos a ir por el señor Ashley Cole. Ícono Prime, 109. Miren lo que vale esta carta. 20 millones de monedas. Estos jugadores están regaladísimos. Lo fichamos y vamos a ver si vale la pena. Ya tenemos, gente, la defensa para este Puyolíconos Prime. Vamos a ver cuánto nos costó la defensa. Vamos a darle pedir jugadores y en la defensa nos gastamos 117 millones de monedas. A mí esto me parece muy barato. Porque hace unos meses, con 100 millones, ni siquiera te alcanzaba para uno solo. Y ahora, con 100 millones, fichamos 5. Así que, vamos a meterlos en la plantilla. Entra, gente, el señor Smashield, que hasta el momento es el ícono Prime más costoso. Este costó 38 millones y es el más costoso de la plantilla por el momento. Entonces, si perdemos el partido, lo tendríamos que descartar. Por el lateral izquierdo entra el señor Cole. Esta plantilla se ve muy bonita. Vamos a ver si todavía rinde. De defensa centrales, el señor Desailly, francés. Y por el otro lado, el señor Nesta, ícono Prime. Miren lo que acabamos de hacer. Solo con 100 millones de monedas tenemos esta gran defensa. El señor Peter Smeishel, que tiene unos números buenísimos. 1 metro 93, excelente. Carlos Alberto por la derecha. Vamos a ver si estas cartas todavía cumplen. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que son íconos Prime, los íconos Prime todavía yo creo que cumplen. Por acá estas estadísticas. Alto en ataque, medio en defensa, 1 metro 80. Por el lateral izquierdo, el señor Cole. 130 de ritmo, 123 de defensa. 1 metro 76. Alto en ataque, medio en defensa. Y los dos defensas centrales, el señor Marcel Desailly, francés. Con 1 metro 85, con alto en defensa. Y con cabeceador con potencia. Cuidado con esta carta. Se ve que tiene mucha defensa, mucho físico. Y por el otro lado, el señor Nesta, jugador italiano. Con 1 metro 87, también alto en defensa. Y también cabeceador con potencia. Me gusta esa dupla porque se ve que los dos defensas son bastante agresivos. Para el mediocampo, gente. Como lo vieron, vamos a jugar con 12 meses. Y bueno, por acá filtramos entonces. Y con Osprime, vemos por acá el señor Berkan, que es MCO. Vemos por acá el señor Keane, que es MC. Está por 19 millones, muy barato. Vemos por acá el señor Xavi. Y ya por acá más adelante, tenemos a Mataus, Laudrup, Viedra, Riquelme, Gerard. Es un full Icon Osprime, baratos. Así que vamos por los dos más baratos, que es el señor Keane. 109, 18 millones de monedas. Y el señor Xavi Hernández, 109 por 34 millones de monedas. Los tenemos, gente. Tenemos nuestros dos jugadores en la mitad. La gente a Keane y Xavi. Vamos a pedir los dos mediocampistas. Gastamos 52 millones de monedas. Igualmente sigue siendo muy barato. 52 millones. Tenemos a Keane y a Xavi. Entra, gente. El señor Keane 109. Y entra el señor Xavi 109. Keane. Vamos a ver qué tal va. De pronto esta carta, 1 metro 80 alto en defensa. Se ve que puede cumplir bastante en defensa. No sé cómo sean los tiros y ya el tema de los pases. Pero yo creo que en defensa nos va a funcionar. Y Xavi Hernández, gente. Que lo tenemos por acá. Este sí confía un poco más. Aunque tiene medio en ataque. Tiene medio en defensa. Pero bueno, tiene 4 de pierna mala. 5 de filigranas. Tiene muy buenos pases. Muy buenos regates. Y tenemos nuestro mediocampo listo. Ya tenemos la defensa. Ya tenemos los dos centrocampistas. Vamos a ver quiénes van por las bandas. Filtramos entonces de acá por jugadores que van por las bandas. Por MI, extremos izquierdos, extremos derechos o mediocampistas derechos. Y ya está claro quiénes van a ser los dos que vamos a fichar. Claro que sí. Por la banda izquierda, gente. Va el señor Rivaldo. 17 millones de monedas. Esta carta en su momento costaba como 500 millones de monedas. Vamos por Rivaldo, 109. Y por la derecha, obviamente, va a ir Luis Figo. Es extremo derecho. Lo vamos a utilizar. DMD, 15 millones de monedas. Ya los tenemos, gente. Finalmente, gastamos 33 millones y tenemos nuestros extremos. Entra por la derecha el señor Luis Figo. Y por la banda izquierda, el señor brasileño Rivaldo. Figo, 5 de pierna mala, 5 de filigranas. Vamos a ver qué tal le va a este Figo. Vamos a tener un capitán que lo vamos a entrenar a 30 rangos. Ya vamos a ver quién va a ser. Vamos a ver qué tal este Figo. La verdad, 1,80m. Medio en ataque, medio en defensa. Hace el arco iris. Bueno, este va a ser nuestro jugador por la banda derecha. Y por la banda izquierda, Rivaldo. Este Rivaldo en su momento lo probé. Y en su momento era lo mejor del juego. Vamos a ver ahora qué tal. 5 de pierna mala, 5 de filigranas. Medio y medio. Hace el arco iris. Tiene 4 rasgos especiales. Me gustan bastante los números que tiene Rivaldo. Y tenemos, gente. La plantilla casi lista. Tenemos defensa. Tenemos medio campo. El equipo se ve hermoso. Vamos por los dos delanteros. Filtramos entonces por delanteros íconos. Y íconos prime, más o menos de esta media. Solo tenemos 3 gente. Eusebio tiene que ir sí o sí. Es que Eusebio tiene que ir. Eusebio es una leyenda de este juego. Lo que dice Eusebio esta temporada no tiene sentido. Eran los mejores delanteros del juego durante mucho tiempo. Así que lo pinchamos por 7 millones de monedas. Un regalito. Así que me voy a ir por Shevchenko que tiene un poquito más de historia. Ganador del Balón de Oro. De pronto fue un mejor jugador en su momento. Así que lo vamos a acompañar de Shevchenko. Completamos el pulí con los prime. Eudra Eusebio. Y entra el señor Shevchenko. Tenemos la plantilla lista. El ucraniano Shevchenko con 5 de perra mala. Con 4 de filigranas. También un tiro increíble. Y con bastante físico. 1,83 metros. Alto en ataque. Y 3 rasgos especiales para Shevchenko. Shevchenko. Hemos completado la plantilla gente. Es el full iconos prime más barato que se puede hacer en el FIFA. Nos gastamos como 100, 200 millones yo creo. Me parece nada. 200 millones no es nada para tener un full iconos prime. Y llegamos a 127 de GRL. Como les comentaba vamos a utilizar un capitán. Así que vamos a entrenar a uno de esos jugadores al máximo. Y será gente el señor Eusebio. Que lo vamos a llevar de 109 hasta 114. Ese jugador que va a ser nuestro capitán. Y que nos tiene que ayudar a ganar este partido sí o sí. Vamos ahora sí a ver los números de Eusebio al máximo. Ahora sí. Ahora sí al máximo. Miren lo que es esto. 156 de ritmo. Muy bien. 171 de tiros. Y 162 de regates. Este Eusebio nos tiene que poner a ganar el partido. Hemos completado el full iconos prime. Y el jugador más costoso de todo el video. Fue el señor Smeichel. Que nos costó casi 38 millones de monedas. Así que nos vamos a ir a un partido de cara versus cara. Y tenemos que ganar sí o sí. Si empatamos o perdemos el partido. Tendremos que descartar a Smeichel. Nos pusimos la equipación de iconos. Para que se viera mucho mejor. Uf. Es que el equipo sí se ve muy bonito. La verdad el equipo sí se ve muy bonito. Se ve muy bonito. El rival. 134. Es superior en números. Pero vamos a ver en el juego qué tal. Rube a la bola señoras y señores. Vamos a ver qué tal nos va con este iconos prime. Jugamos acá para Carlos Alberto. Yo creo que esta plantilla es un equipo que a todos nos gustaría tener. Yo creo que sea un equipo viejo. Me parece que las cartas todavía cumplen bien. Y se ven muy bonitas. Y tienen buenos números. Cuidado que si viene acá el rival. Cuidado que... Ay, ay, ay. Los tacones a taconazos. Los tacones a tacones. Los tacones a tacones con Erling Haaland. Yo sabía que iba a ser eso. Pero es que Cole se demora 3 días. Tiro de esquina. Listo. Tiro de esquina al rival. Creo que esto puede ser gol de Haaland. A no ser... Uf. Balón por fuera. Listo. Vamos a seguir jugando gente. Vamos a seguir jugando con este equipo. Este equipo es el tiki-taka. Este equipo hay que salir jugando. Tocamos para Xavi. Tocamos acá para King. Bueno. Pero los pases de King. A ver, a ver. King. Cuidado con los pases bro. Que sos un MSI con Oprime. No puedes dar esos pases así. Netbet. Bueno. Pero este man está dándole duras a celular con los regates. Mira. Todo es regate. Y le pitan falta. No. Falta a favor de nosotros. Vamos a jugar para... Vamos a jugar acá. ¿Será que Figo llega ahí? Vamos a ver. Figo. Sí. Facilito. Balón de Figo. Bueno. Control de balón de Figo. Bien. Vamos a jugar arriba gente. Tocamos acá. Vamos a atacar ya. Hay que atacar. Hay que atacar. Hay que atacar. Eusebio. Eusebio. Uf. Era buena. Cuidado. Carlos Alberto. Pase para Shevchenko. Shevchenko va. Shevchenko es de acá. Salejos. Uf. Qué buen tiro. Tiro de esquina. Listo. En este tiro de esquina gente. Nos podríamos adelantar. Si hacemos un buen centro. Porque tenemos buenos cabeceadores. Pero es que justamente hacemos mal el centro. Cuidado con esta contra que si viene el rival. Pero bueno. Creo que es un militado. Militado la verdad. No me asusta en una contragolpe. Militado. No me asusta en una contragolpe. Qué buena. Como defendemos. Como pueden ver. Es un partido mano a mano. Estos jugadores. Todavía cumplen bien. Estos jugadores. Miren esta. Miren esta. Miren esta. Miren esta. No. Pero si se la tenías que dar a... A ver. Figo. Figo. Figo al arco. Tiro de esquina otra vez. Partidazo. Acá gente se puede ir al primero. Confío. Confío en Desaili. Confío en esa. A ver. Quién llega. Nadie. Al arco. Rivaldo. 1 a 0. Vamos. 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 Que se puede. Se puede equipo. Se puede. Estamos jugando muy bien. Estamos jugando muy bien. Esta plantilla es muy buena. Esta plantilla es muy buena. Ahí está. Rivaldo. Claro que sí. 1 a 0. Y podemos aguantar el 1 a 0. Esos tacones. A tacones nos complican. Demasiado. Es Meshel. Qué grande es Meshel. Esos tacones a tacones ahí nos complican mucho. Miren esa sangre fría para seguir jugando. Salimos jugando con sangre fría gente. Miren. Tiki Taka. No nos asustamos a nadie. A ver. Que se viene el rival. Con tacón a tacón. Con cambio de banda. Excelente. Tiro de esquina para el rival creo. Y acá se podría. Ah bueno. Saqué arco. Saqué arco. Así que vamos a seguir jugando. Miren este toqueteo. Miren este Tiki Taka. No. Este equipo juega mucho. Este equipo juega mucho gente. Ay Eusebio. Eusebio. Uy no. Eusebio juega demasiado. No. Eusebio juega mucho. Qué buena papá. Qué buena papá. Salimos de acá jugando con Rivaldo. Y esto puede ser una buena contra. Sí. Eusebio. Eusebio. Eusebio que va. Eusebio que viene. Bueno. Eusebio es el capitán. Y como pueden ver. Ahí en la mitad de la cancha. Es una bestia. Eusebio al arco. Le queda reboteo a Figo. Claro que sí papá. Facilito. Este equipo es muy bueno. Y no estoy exagerando gente. Si ustedes se crean en este equipo. Le mejoran a todos los rangos. Ustedes pueden llegar a campeón FIFA. Pueden rankear. Miren Figo. Adentro. Partido 2 a 0. Recuperan. Súper fácil el balón. Eusebio. Ay bro. 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 Ay no. Eusebio. No abuses así el rival. Por favor. Eusebio. No hagas esas cosas en cara a cara. Eusebio. Ya. Tienes que parar. Eusebio. 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 Uf. Eusebio juega demasiado. Eusebio juega demasiado. ¿Qué pasó? Se acabó el partido. Se acabó y ni me di cuenta. Estaba jugando tan relajado que ni me di cuenta. Y ganamos 2 a 0. Con eso panas terminamos el video de hoy. Me gustó muchísimo esta plantilla. Es más me gustó tanto que me la voy a quedar. Me voy a quedar un ratico para jugar en cara a cara. Porque disfruté mucho con este equipo. Así que me la voy a quedar y voy a seguir jugando. Si les gustó el video suscríbanse al canal. Dejen sus likes. Yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!